Bueno, ya estamos aquí con ustedes y, como siempre, gracias por su presencia y... Ahí estoy. Muy bien. Ahí estoy. Bueno. Quiero empezar por algo que se me hace muy, muy importante. Bien. Voy a compartirlo así. Sí. Frena, este Frente Nacional anti Andrés Manuel Observador, que yo pienso que tiene toda una justificación de ser, ha hecho el logro más grande. Y este es el haber llegado al Zócalo y estar en el Zócalo, acantonado, ocupando el Zócalo, como una forma presencial, decente, civilizada, seria, de la sociedad consciente de México, para decir ya, ya se acabó. No más violaciones a la ley, no más ruptura del orden constitucional, no más ataques a la Carta Magna, no más violaciones y particularizaciones de una óptica única, la del presidente de México, en su forma de gobernar, acabando con el valor de las instituciones, empresas, estrategias, desarrollo, trabajo de todo México, por tantos años. Este gobierno ha sido un gobierno represor, un gobierno intransigente, un gobierno mentiroso, un gobierno falaz, un gobierno ignorante e incapaz. Hay más adjetivos, creo que con esos basta. ¿Qué es lo que hace falta? Mucha gente me habla. Síganle adelante. Sigan con un ánimo y con una presencia. Y yo les digo, este es el momento en el que necesito de México para seguir apoyando a este movimiento. En que empieza a ser necesario un reposicionamiento estratégico de los recursos que necesita Frena para sus mínimas operaciones, para seguir vigente, refrescando con gente que llega, en lo que estamos hablando, está arribando gente a la capital de la República Mexicana, con la idea de tener presencia de ánimo como ciudadanos en el centro político de México, tomado, ocupado, entendido por Frena, en el Zócalo, la explanada mayor en la capital del país, la capital del Estado mexicano. Quiero decirles que necesitamos recursos, los necesitamos. Y quiero decirles que estos recursos, todos pueden ser canalizados a una cuenta bancaria en la que todo lo que me digan, todo lo que sea, todo, va a ser canalizado al movimiento. Y por lo mismo... Apúntenle. Quien quiera mandar recursos, obviamente se van a dejar con todo el escrúpulo para mantener la ocupación de Frena. Y si todos decimos, échale ganas, ayúdenos, ayúdenos. Lo más importante es su presencia, pero ayúdenos a que esto se mantenga vivo. Apúntenle. Necesitamos recursos enviados a una cuenta bancaria a nombre de Jessica Estefanía, Jessica con doble S, Jessica Estefanía Martínez López. Jessica Estefanía Martínez López. Tiene una cuenta bancaria en Banorte. El número de cuenta, Jessica Estefanía Martínez López. Tiene una cuenta en Banorte. El número de cuenta, 1128453181. Voy a repetirlo. 11, cuenta bancaria, 1128453181. Lo voy a repetir otra vez. Cuenta bancaria, 1128453181. Otra vez lo voy a repetir. Cuenta bancaria Banorte. Jessica Estefanía Martínez López. 1128453181. Y la clave es la 07-222-50-11-28-45-31-812. El número de clave, 07-222-501-128-453181. Hay gente que me pide un número de tarjeta. Hay gente que me pide un número de tarjeta. Tarjeta 4915-6630-5849-5160. Otra vez, tarjeta 4915-6630-5849-5160. es en el estado de Guanajuato. A todos ustedes, si ya lo apuntaron, y si no, lo vamos a estar repitiendo en el programa el día de mañana, constantemente, les pido a todos, esto te lo voy a mandar para que me lo pongan en pleca, a todos ustedes les pido a ver, Arturo, ahí está, a todos ustedes les pido que por favor ahí envíen recursos. ¿Cuánto? Lo que ustedes quieran. Lo que quieran. Estamos en un, ya hicimos lo más importante. Ahora tenemos que mantenerlo ahí. Y para mantenerlo hay necesidades cotidianas. Y les digo una cosa, la gente que está ahí tiene que abandonar lo que está haciendo para irse a concentrar ahí. No es gente de recursos, es gente de espíritu y de corazón. A partir del día de hoy estoy teniendo presencia en un monitor en el Zócalo de tres metros de largo por dos metros de alto y el programa que hago en las mañanas está pasando ahí. Les pido a todos ustedes que estemos preparados porque en las próximas, en los próximos días estaré en la capital de la República Mexicana para hacer mi programa ejerciendo mi derecho a la libre expresión y al libre pensamiento lo haré en el Zócalo en la capital de la República Mexicana con el campamento ocupando el Zócalo con Frena. Estamos ante un momento histórico que tenemos que superar con civismo la ley en la mano y la demanda justa de parar este desastre nacional que cada vez que un día pasa es un día en el que se acumulan problemas para el país, agravios para el país, división en el país, pobreza en el país, falta de oportunidades en mi país, llora mi país por todo lo que durante tanto tiempo ha tratado de hacer incipientemente con malos gobiernos, con corrupción, con descreimiento de unos con otros, con una disfunción que se ha hecho aguda en este tiempo y que estamos, no tengo la menor duda en decirlo, viviendo una época crítica y azaz decadente. México está viviendo una decadencia conducida por una llamada cuarta transformación que no es más que otro nombre para decir decadencia. El país decae, el país se está venciendo a sí mismo, no aguanta el peso de sus hombros, por lo que este gobierno, mal gobierno, le ha incidido con constantes faltas a la constitución, extinguiendo fideicomisos, haciendo dependientes a entidades autónomas, faltando el respeto a la soberanía de los estados y los gobernadores, faltando al pacto republicano, haciendo leyes de lo particular a lo general y no al revés, torciendo el estado de derecho, acomodando a conveniencia lo que a conveniencia es para este gobierno, lo que les da votos, clientelismo y recursos económicos ilimitados, falta de óptica para la planeación de una estrategia que saque al país como a todos los demás del problema pandémico que tiene paralizada a nuestra economía, con empresas quebrando y con empleos desapareciendo todos los días, destrozando el presente y sin duda el futuro de muchas familias mexicanas, orillando a un 10% más de la población a entrar en un terreno de pobreza extrema, pero nada pasa y por lo mismo entiendo que hay otros movimientos y lo respeto, si por México acaba de surgir con una propuesta política social para sacar adelante a lo mismo que nosotros estamos tratando de hacer, entiendo que en algún punto todos los movimientos ciudadanos genuinos bien intencionados tendrán que unirse de la mano y caminar juntos hacia el mismo objetivo, hay que inspirar a Frena en este momento a seguir adelante, quiero decirle a toda la gente que ha acudido a las manifestaciones convocadas por Frena a que no decaigan, el problema más grave que tenemos que enfrentar es el agotamiento y el tema más serio que tenemos que sostener es la voluntad absoluta, férrea, inquebrantable de una cita que tiene la ciudadanía con la historia de su país. Nosotros, los ciudadanos, somos los que a través de un movimiento intelectual debemos proponer una revolución por la vía del intelecto, no por la vía que se propone una cuarta transformación, que es la vía de lo contrario, es la vía de la ignorancia y el desencuentro. Debemos de ser inteligentes, pertinaces y pertinentes y entrar en esta nueva etapa que se nos abre en la historia para enderezar el camino torcido que ha tomado nuestro país por la vía de los subterfugios y de los engaños. México creyó en lo que venía en una cuarta prometida transformación. México cayó en ese garlito y hoy estamos viendo las consecuencias. Gente que se arrepiente de lo hecho, gente que se arrepiente de haber apoyado al movimiento falaz que está traicionando a las expectativas de los mexicanos, confundiéndonos entre sí y confrontándonos para beneficio de una sola persona que lo domina todo, menos nuestra voluntad. yo te pido a ti en función de los datos que aquí he marcado que aportes a Frena para seguir adelante. Necesitamos de ti y no solamente que tú vayas y aportes ya con los datos, sino que entusiasmes a tu círculo para que hagan lo propio. Ni tengo que decirles que esto lo vamos a manejar con honestidad. Por supuesto que no conocemos otro camino y sería desde mi óptica un error imperdonable si en este momento por este llamado estuviera desde aquí y mi pecho marcando un engaño a la población mexicana. Nos haces falta. Tú nos haces falta. Tu apoyo, tu solidaridad, tu espíritu, tu presencia de ánimo nos hace falta. Tu entusiasmo, tu energía, tu juventud, tu ánimo por conquistar un presente que se nos está yendo de las manos, que nos lo desmoronan en frente de nuestra nariz y que intelectualmente debemos concebir la necesidad de ser elementos pasivos para convertirnos en actores de este cambio y no podemos cejar en nuestro objetivo, no podemos flaquear en nuestra fortaleza, en la interesa que tenemos que poner en todo este empeño. por lo mismo te pido, el país te necesita. Es un año de tantas sorpresas. El 2020, cuando empezó en enero del 2020, nadie imaginamos lo que este tiempo nos guardaba. El mundo está sorprendido en lo general. Luchamos en contra de un enemigo invisible y en México, aparte del virus, estamos luchando en contra de un enemigo visible que todos los días monta un circo de venganza, frustración y pequeñez. Y México no merece eso. Piénsalo. Es un exhorto que te hago. Comparte esto que acabas de escuchar. Multiplícalo. ha llegado el momento de actuar, de apoyar, de participar. Y si tanto te preocupa este país, deja de hablar de él y ponte a trabajar para él. Te lo reclamo sin ninguna autoridad para hacerlo. Solo te dice un ciudadano que tú que también lo eres nos identifiquemos en un terreno común que es el de un objetivo común. Yo quiero un México claro, transparente, limpio, bueno, inteligente, educado y valiente. Un México justo, un México en el que se observe el estado de derecho, y se analice el estado de cosas que nos entusiasman para no ingresar en aquellas que nos dan desánimo. No tengarses en el mal ni en el engaño. Hasta acá nos han traído, pero ni un paso más de este México que no quiere ser así así y que se resiste. Quiero hacer un llamado hasta los malos, estos que han tomado caminos torcidos para ser una forma de vivir en un país igual. Piensen, antes que en sus intereses, cualquiera que estos sean en función de la ilegalidad, piensen en su país, piensen en México. El argumento mayor que les puedo decir es México. Es este país tuyo y mío de mis padres, abuelos y otras generaciones idas de mi esposa, de mis hijos, de mi familia y otras generaciones por venir. Ay, también es tuyo y mío hoy. A mí me queda poco, soy una generación que va de salida y eso más que entristecerme me entusiasma porque me da la gran paz para hablar contigo con ponderación y equilibrio. No tengo otro interés subyacente más que el país. No quiero otra cosa para mí, México, que lograr para ti el México que tú siempre has querido. Pero solos no podemos. Yo en lo individual no soy nadie. pero juntos somos invencibles. Te necesito a ti. Ya te he dado los referentes para que aportes al movimiento. Espero tu respuesta y la de toda la gente, toda la gente que puedas entusiasmar para lo mismo. Nos haces falta aquí y ahora. Y solamente para terminar. No puedo ofrecerles mucho. Lo único que puedo darles desde esta tribuna es un amor absoluto por mi tierra. Y el amor se representa con el ejemplo. en lo personal podría yo estar ya afuera de todos estos intereses y propósitos colectivos. Pero no quiero dejar este mundo sin antes entender que hasta el último hálito hemos hecho lo que nos toca hacer. Por México. Repite este mensaje. Espero de ti y de los tuyos. Gracias por atenderlo. Buenas noches. por no, doctor. No, no, lo que hay. Gracias por ver el video.